Sígueme recordando suertudota Qué bueno que le diste el trabajo wey porque se gastó todo en Snoop Dogg wey Y después dijo no más, ¿cómo la hago para recuperar? Vamos a ensayarle, oye, ¿cómo vale? ¡Es un escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Uy! ¡Ya llegó la princesa de Televisa! La santanera It's in the House Ustedes hizo la sonora de la de veras porque luego me la hacen de pedo ¿Mesa de tres? ¡Ah! ¿Esta es la mesa de los desempleados o qué pedo? No, más ahora resulta, se me hace que esto es como una especie de gira del desempleo Así como el del 90's Pop Tour, pero ahí está en el cumbia ¡Exacto! Bueno muchachos, estamos aquí, nos colamos a una madre que dicen que es un ensayo De no sé qué, ¿de qué es el ensayo? Del cumbia machín Es un nuevo grupo de lucha libre, ¿tú eres luchador, no? No, 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 soy fotógrafo de la zona ¿Luchador? No ¿Eres el cibernético? Me parezco, pero no ¡Ah, no mames! Ahí está creo que el Eric, ahí está el Benny, ahí está el pinche Lupillo ¡Este es el escorpión suelto en el ensayo de cumbia machín! Acompáñame a ver qué me encuentro ¡Ahí ya va a llover Gabriel! ¡Qué te ha ido la cumbia carnalito! ¡Ahora eres cumbiero! Yo estoy en todo compadre ¡En exclusiva! Benny Barra manda la chingada del rock y el pop y dice que ya la chingada que ahora la cumbia es lo de hoy Es que son otros, se mueven otras fibras, se mueven otros músculos, el corazón explota de una manera distinta Claro Hay que estar ahí, jugando con mi carnal el Eric, obviamente haciéndole homenaje a la Dinamita, a la Santanera Y pues súper bien acompañados, unos chicos guapos, guapas ¿Qué tal joven? Bien, Franza, ¿cómo estamos familia? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Está bien, bien, este, aquí, ¿de qué se trata? Ah, ¿esta es la mesa de los desempleados o qué? Exactamente, sí, sí, ya tenemos, estamos convocados para otra cosa Donde la iniciativa es aquí del señor Ah, esta es la banca, aquí están esperando que les den la oportunidad Exactamente, si pasa algo con alguno de los elementos que están arriba, entonces aquí ya luego, luego entramos al kit ¿A poco ya valió madre el grupo? No, jamás Deberías de entrar a la academia, ahí les va súper bien Ya ves que uno tiene que quitarse y ponerte sombreros, hay que aquí, es como cuando te cambias de máscara Mira, no, más ahora resulta, se me hace que esto es como una especie de gira del desempleo, así como el del 90's Pop Tour, pero ahí está en el cumbia Exacto, totalmente, pero con mucho cariño ¿Qué vas a cantar o qué? Eh, el bomborquiñacuñá, voy a cantarte la boa, voy a cantar este, ¿quién será? Voy a cantar los luchadores O sea, va a estar buena la peda Eso, va a estar buena ¿Es cierto que intercambiaban babas en Tibiliche? Pues digamos que sí, o sea, sí, como que, como todos estamos aprendiendo acerca del amor, pues sí, de repente teníamos unas novias que coincidíamos Mira, se me acaba de ocurrir hacer una cadena Oh, no, ¿de qué? Una cadena de eso, de babas Mira, mira, qué casualidad Se me acaba de ocurrir hacer una cadena de babas Llegaste a la pregunta leve ¿Beso de tres? Bueno, esto se pone interesante No, a la cadena así como ¿De quién terminaron probando las babas indirectamente a través de una cadenita? Ya nos conocemos todos ¿Con quién ando de vista? Yo le di un beso una vez a Paulina y Eric también ¿Paulina? Y luego Paulina te dio un beso a ti, Eric Es correcto Pero antes, ¿qué no habías besado antes de Paulina? Atalía Atalía Bueno, no, eso ya se volvió un círculo, eso no es una cadena A ver, es que éramos unos niños Éramos encerrados en el mismo camerino ¿Estás en la parte técnica o qué? Deme Lo que se puede dar de lujo el pinche Rubín, cabrón Así es, así es Ah, bueno, y yo también estoy El güey de office voy, intrimiendo madre Sí, pues es que ya lo Yendo por santo Sí, después de la pandemia hubo un receteo y así quedamos hermano Pero yo cualquier elemento que se friegue, una pata, que se quede, entro yo, ya sabes Pinche, pinche Víctor, güey, antes traía de estas, güey, y ahora ve Ahora muestras gratis de cadena Pero es que como me toca la de, se me perdió la cadenita, pues, no Aquí con Carmen ¿Esa te va a tocar? Esa me va a tocar hermano Ah, está chingona, ¿no? Yo no A ver Carmen Se me perdió la cadenita La del Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, Carmen Oye, ¿no es toda la onda hermano? Toda, toda, próximamente Va a estar el escorpión dorado, sustituyendo al pinche Víctor ¿Quieres conocer a las Venus? ¿A las Venus? Sí, espérame, güey, pero ¿por qué invitaste a luchadores, güey? ¿Por qué invitaste al Super Porky? ¡Ah, no mames! Perdón, cabrón, perdón Yo también te estimaba, yo también te estimaba Es que uno se Yo soy tu padre, ¿dónde? Mi vieja No, no, esta no es Pero ¿dónde está la buena? ¡Ah, el socio! ¡Ah, qué chingón! Se reúne aquí todos, güey Aquí estamos ¿Quién lo viera? Los crossovers más épicos del mundo ¿Quién viera clavellazo cantando gumbia? Ah, ya sé Clásico Alguien seguro se llame Carmen Carmen Ya encontré la cabeza Sí, a huevo, a huevo ¿Dónde está Carmen? Ay, gracias ¿Tú eres Carmen? Mira, aquí estaba Llevaba años, ¿dónde estaba? ¿Crees que sea una señal? Seguramente es una señal de nuestro amor Más biches sonoras, güey ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó ya? Pues estamos aquí listos para el cumbia machín Para que se arme machín el show Entonces hizo la sonora de veras Porque luego me la hacen de pedo Luego te la hacen de pedo Pero pues ¿Quién te dejó? ¿Quién te metió al whitelist Para que puedas poner todos los derechos? ¿Sí es cierto? ¿Sí es cierto o no es cierto? Sí o no Pero sí, esta es la famosa ¡A huevo! ¿Cómo se llama tu nombre? Nelly Carmen Nelly Carmen Para que no se me pongan celosas Carmen 2 Ay, gracias ¿Esa era la que estabas buscando? Sí La verdad sí, así de grande Diablos, señorita Pues es lo que vengo manejando Yo que vuelva tengo ¿Jugaba en botella? Sí ¿Y al doctor también? Exactamente ¿Y a la enfermera? ¿Y a la enfermera o el doctor? Yo era el enfermito La santanera It's in the house Hola, mi querido Scorpión ¿Cómo estás? ¿Bien ustedes? Bien ¿Cómo va todo? Perfectamente bien Todo Sobreviviendo, ¿no? Claro que sí Sobreviviendo a esta pandemia ya ¿Es cierto que ustedes Es cierto ¿Es cierto que ustedes son De los iniciadores de la santanera? Bueno, mira Iniciadores De 67 años Obviamente que no Hubiéramos sido Un niñito así No más biches Traga años Ya tienen como 150 años Pero sí somos Integrantes de hace muchos años Yo tengo 50 años aquí Mi compañero 49 años Y nosotros Hemos dado continuidad A esta leyenda Que se llama Sonora Santanera Digo Le hemos dado continuidad Porque la mayoría de mis compañeros Y de nuestros compañeros Ya murieron ¿Y no están haciendo ese tipo de dinámicas Aquí en Cumbia? No, no, no ¡Aburrido! Apenas estamos conociendo La verdad ¿Cómo se van Apenas conociendo? No, mira Tú sabes que es muy importante Armar buenos equipos Ajá Entonces Si llegas a ver por aquí Muchachas guapas O sea Es realmente por su talento Ya no intercambian babas Por favor con cosas Porque Es un clásico Ya, ¿no? Sí, claro Nada de levantarle falsos A nadie Por eso se le salió Eric Del 90's Pop Tour Ya Ya estuvo ¿Papadre? Sí, pero ya me dejaron regresar Otra vez Porque ya lo dejaron cambiar Ya lo dejaron cantar Las de Timbiriche ¿Qué pedo, güey? Sí, muy bien Sí No, cabrónate Cóbrale derecho ¿Yo por qué? Yo por eso me lo jalé ¿Qué pasó? No, ya estamos De emoción o de festejo ¿Por qué te lo jalaste? Ya hacemos los dos en el 90's Pop Tour Puta madre Ya me dio permiso Entonces las vamos a cantar los dos ¿Cómo se llama tu nombre? Mildred Carmen Mildred Carmen Mildred Carmen Gracias, gracias Me gusta con piquetes Mi especialidad Hago paquetes para empresas Y todo el... Bueno, así es la vida ¿Cómo se llama tu nombre? Tania ¿Tania qué? Tania Sainz No, Tania Sainz Tania Sainz Carmen Uy, ya valió madre Ya llegó Vin Diesel ¿Qué pasó, Vivín? ¿Qué haciendo? No sé si ubican a... 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 Esto va a parar de comer proteína Ya le dije A... 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 Que meten hasta sus hijas ahí Para que la tengan vigilado Pues sí, ¿verdad? Saludos Andrea ¡Ah, no! Uy, ya llegó la princesa de Televisa La heredera de la música, de la conducción Eso soy yo Eso soy yo Es cierto que en realidad tú eres una infiltrada de Andrea Regarreta para que su papá se fuerte bien Sí, totalmente Yo estoy al acecho y me pagan muy bien por ello ¡Mucho ojo, cuate! ¡En exclusiva! Mira, Rubín es una espía ¿Con quién van a cantar? ¿A quién les motiva más para que...? No, no, la verdad es que se arma bueno el dueto con casi todos los artistas ¿A quién te da como un poco de asco? Eric, Rubín, ¿qué más? ¡Ay, no, ninguno! La verdad es que todos me caen bien ¡No es cierto! ¡Qué mentiroso! ¿Cómo estás? Tiempo sin verte ¡Déjame la salud! ¿Cómo te veo? Uy, che, qué pedo ¿Me extrañaste? Mucho Tocame la que quieras ¿Vas llegando? Sí ¿De qué privilegios goces? ¿Por qué llegan todos a tiempo y tú llegas tarde? Pues, viva Aeroméxico ¡En exclusiva! ¡Le tira mierda! Dice que López Obrador es un pendejo por haber hecho el otro aeropuerto Eso dijo esto Yo no dije eso No más que también va a cantar el norteño, güey Oye, compañito ¿Cuál vas a cantar? El más valiente Y el más apuesto Carmen Se me perdona cadenita La egipcia del galerano ¡Carmen! Que tú me regalas Carmen Que tú me regalas Carmen Creo que necesitan asesoría Porque los estoy viendo ahí de lejos Porque no están bailando bien, cabrón Disculpe a mí, es que la interrumpa Pero creo que no están haciendo bien las cosas Va a haber, cambiaron los planes Eli Este, mía Cambiaron los planes Va a haber una parte donde cambiemos y hagamos como un mix con Pasito Duranguense Pasito, ok A ver, enséñanos el Pasito Duranguense ¿Tú lo sabes? No Ok Paso 1 Quiero hacer pipí Paso 2 No me importa Paso 3 Corto el pasto Paso 4 Me vuelvo loco y todo junto Ahí está Ahí está Muy bien, ya lo tienen Con eso van a ser unos campeones De nada Sí, totalmente ¿Tú qué vas a cantar? Yo voy a cantar Mil Horas Y además tengo un track De una rola De una banda que admiro mucho Que es Café Tacuba Que la hicimos cumbia ¡Ah, chingada! Pero es surprise, es surprise Así que tienen que ir al show Si no, no les vamos a decir ni madre Les va a salir bien barata Esa Sí, ¿verdad? Dinero, el dinero, el dinero El dinero, el dinero El dinero, el dinero El dinero, el dinero Aprende algo, dinero Oye, ¿qué es lo que te metes Antes de los conciertos? Pues nada Unos jugos verdes Ya llegaste a esa edad Ven y barra De tomar jugos verdes Para ponerte chido Jugo verde Y un guisquito Eso sí Uno Voy a abrir la garganta Uno antes Uno durante el show Y ya después un chingo No sé si viste La última plática Que tuve con el Eric Que hablaron ¿Escuchaste lo que dijo de ti? No Dijo que se daban cariño Entre ustedes Unos besotes Sí Pero eso ya lo sabe todo mundo Es por Dios Pero no en el Mies O sea Saben que hay amor ¿Quién es el resto de la pantalla? ¿Dónde están? A ver, ¿a quién tengo por acá? Sí, dígame No puede ser Chicada madre Perdón Discúlpame por interrumpirte Tu pinche foto No, güey Adelante Se va a encabronar Ese pendejo ¿Quién? El público ¿No? Primero el público Ah, el público Ah Compró su boleto Ok No mames Saludos y de buenas Por favor Saludos para su hija En exclusiva Los extinviniches Son soberbios Y no le quieren mandar saludos a nadie Discúlpame señor Por interrumpirle La pinche foto Ahora sí Lleguen a la verga Gracias Gracias Igual cargolito Gracias por todo Gracias por existir Igualmente Gracias por cielo en tu mirada Gracias por las botas negras Ya estás, eso soy yo Gracias por papá Papá huevo A huevo Gracias por princesa tibetana Cuando quieras Gracias por este ¿Cómo se llama esta que queda? Dos oruguitas Ah, o sea no soy yo Ese sí no soy Te vi cantando Ese fue Sebastián Yatra Ese podría ser hasta tu hijo ya Sí, ya sé No shit ¿Has tenido sueños húmedos Desde aquella ocasión? Sí, muchos Me da gusto A mí yo también Me acuesto en la cama esa que Vas y la hueles a ti Huele a los dos Huele a la combinación de amor ¡Papá madre! Te dije güey ¿Te gusta compartir? ¿Te gusta compartir? ¿Te gusta compartir? No, 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 no ¿Puedes compartir? Gracias ¿Cómo se llama tu nombre? Yo me llamo Daniel del Carmen Daniel del Carmen Déjame te saludo Daniel Muchas gracias Ay, ya me estaba poniendo triste Gracias No te pongas triste Yo también Lo que necesites Ay, muchas gracias Igual ¿Cuándo vamos a cantar La de senos de hombre? Ya, ya está Ya la tenemos No creo Te la voy a mandar Ay, evítala ya Ahí sí vete la chingada No, en serio Te la mando ahí En dos, tres días O cinco años Una de dos Ay, pregúntale al COVID Porque el COVID fue el que se atravesó En el centro Por qué hueles ya En pazúchila aquí ¿Quién está? Tú no huelas eso Ese es del diablo No, no Es del diablo Ya sé Eres tú, ¿verdad? Yo soy yo, sí Al fin te atrapé Son las carmen Supongo No es cierto No es lo que parece No, no es lo que parece Así te quería agarrar ¿Cómo que las carnes? ¡Córtale, córtale! ¡La Carmen! Este, este güey Te digo que Que hambre tiene En paz, piensa Mira, mira ¿Hace cuántos tatuajes Que no nos vemos? Al rato te enseño Vuelve el perro arrepentido Welcome to Hollywood, California ¿Con quién de la academia Te diste besos? ¿Con quién? Pues más bien ¿Con quién no? Es que mira Hace rato estábamos Haciendo una cadenita Hablando de la cadenita De Timirich Y dimos cuenta Que no es una cadena Sino es un círculo Es un espiral También No seas abusivo La academia Huevo Pues sabes que No, en la academia Realmente lo que Lo que ponemos en parte Era en las clases de actuación Y ahí pues Por eso intercambiaban babas Conocimiento Ustedes ¿Qué privilegios tienen Para estar cantando acá Con estos güeyes Ya ves Pues estaban buscando talentos Y nos apuntamos Ustedes sí cantan O son como esas Que van pasando En los rings de box Así con los carteles Entonamos ¿Verdad? Entonamos 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 las rolas a veces ¿Cómo cuál? Y vendemos gorditas los domingos Porque pues está fuerte Con permiso Se están preguntando ¿Cuánto te pagaron por venir? Puta cabrón Un chingo cabrón Este güey se Les pagó más que a todos Cuando les dijo No, ya no hay presupuestos Porque ya se lo había gastado Dos mil Pues le estoy diciendo Chicas Que está difícil Este pedo Pues está el escorpión ¡Ah, guapo! Dicen No, es proyección Chicas No hay pedo Entre tú Y acá mira No, pero a mí Tú además le dijiste Me debes la vida Hija Vente para acá Estoy administrando Su dinero sabiamente Hija ¿Cuál vas a cantar? Voy a cantar Que bello Que nadie sepa mi sufrir Y ladrón Órale ¿Y con quién te motiva más cantar? Pues la verdad con todos Pero O sea, ¿con quiénes vas a cantar? Con Eli Con Eli y con quién más Y pues todos en general Todos en general O sea, ¿crees que Eli está chido Y los demás no? En exclusiva Dice que lo único que vale la pena Es Eli Garra Y los demás valen madres Eso dijo Mia Rubin Usted lo escuchó primero que nadie No, no, todos son iguales Yo la escuché Vamos a ensayarle Oye, ¿cómo vale? Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Ahí está Podría ser su bailarín Por supuesto La verdad es que Todos lo manejamos De manera muy transparente Yo nada más Le digo Cuánto dinero Podría llegar a tener En un hipotético caso En un futuro Menos los gastos De representación No, no sé que nada Me dice No te prometo nada Podemos llegar ahí A ver mi amor Yo pago la comida Pago los viajes En exclusiva Se emancipa Mia Rubin Ya no quiere ser Hija de sus papás Tú mismo me lo dijiste O sea, en la primera Cuando te conocí No, qué bueno Que ya está trabajando Tu niña Sí, pero mira Ya creció Ya le está agarrando el pedo Dicen A mí no me hacen güey ¿Cuál fue tu primer sueldo Mia? Fue creo que En un comercial Que hice con mi mamá ¿Cuánto? No me acuerdo Tenía Tenía tres meses Está muy chiquita Para saber números Yo ya le dije Que ahí tienes Sus diez mil pesitos Guardados No hagas cosas Por dinero Mia Es por el amor al arte Claro que sí Es por el amor al arte Oye Lupita ¿Con quién vas a cantar? Pues ahorita Nos va a tocar Hacer un dueto Con la sonora dinamita La sonora santanera ¿Quién crees que sea mejor? ¿La dinamita o la santanera? Ah, es que yo no No puedo decir por qué ¿Por qué? No, no tienes huevos Te presto tantito Yo vendí Yo vendí música de los dos Yo vendí música de los dos ¿Tenías un puesto En el Yankees o qué? Sí, exactamente Ya en Estados Unidos Y ahí se daban Yo me acuerdo La sonora dinamita Tenía Tenía unos Las portadas Eran donde estaba así Como Toda la agrupación Y luego las muchachas Ahí Esas portadas Estaban muy Muy bien Muy bonitas Digo Muy bien hechas Las portadas Pero me faltan Como curvas ¿No? O así estoy bien Mira Te vamos a prestar Una faja Ah Pues así hasta yo Mi amor Una viene aquí Para moldearse siempre Así hasta el pinche Julián Álvarez Se ve delgado Estará al 100 El viernes Pues sí Así hacen trampa Con razón Te fajas una semana Y en el show Por eso se casan con ustedes Y las demandan Porque nos engañaron Eso no es natural ¿No es natural? ¿Cómo vas a... Nunca O sea si yo me pongo así Con las madres Es natural Y verás que todo es real Eso no me cierran A chingadasos Eso me queda claro ¿Cuántos años tienes? 16 ¿Y tienes un plan Para el retiro De tus dinero De la cueta de él? Estoy en eso ¿Y qué vas a cantar Esta mañana? Estoy feliz Porque estábamos Nos veías ensayando Qué bello Con Mia Voy a tener El honor De estar con ella Qué bellos Son tus senos De hombre ¿Qué? Son tus celos Claro que no Hasta yo la tengo Y es famosísima Pues cántala Entonces tú Qué bellos Son tus sueños Mis senos De hombre Qué preciosos Son mis senos Mis senos De hombre Con peluche En el estuche Es bello Muy bello Eres tan lo bello Que me puedo enamorar Es así va Así va Y deberías de estar Con nosotras En el show ¿Y por qué Le estás entrando A la cumbia? Ya no deja la banda Pues acá Este Ya ganó Eric Rubin Fue el que Dijo este vato Puede cantar cumbia No sé si puede cantar cumbia Él dice que sí Que no puede cantar Este señor ¿Y sabías que este güey Es gritante profesional? Desafinado Pero con un sentimiento Es lo que cuenta Es lo que cuenta Nada más para avisarles Que ya no va a haber entrevistas Que dice que no quiere Prensa escandalosa Yo escandaloso Yo tengo la culpa De ser tan cabrón Ahorita los atendemos Tómense algo Les preparamos un catering Ya saben como Tratan chingona La prensa aquí Qué bueno que le diste el trabajo Porque se gastó todo En Snoop Dogg Y después dijo No más ¿Cómo lo hago para recuperar? Bueno Ese video sí Estuvo ¿Cuánto te cobró Snoop? No puedo decir Porque firmamos Yo sí tengo Una pregunta curiosa A ver Dicen Escucha Tú me confirman ¿Sabías que Snoop Dogg Para hacer Para hacer los videos musicales Usa un doble? ¿Neta? ¿Qué laño es The Hawk? Un grupo Un doble Un doble de acción Un standee Un double standee No, yo no sé la verdad ¡Háganlo! No, 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 no Por ejemplo ¿Con quién hiciste una escena? Pues con Laura Con Miri Con Miriam Miriam Con Jair Pero ahí no hubo nada Víctor conoce Las babas de Miriam Entonces Miriam Besó a Jair Entonces Jair Te besó indirectamente A Nadia Y después Jair A Nadia Sí, así es Nadia besó No sé Hay cosas que no se sabían internamente Y yo no entiendo Y por qué no le dices Que te presenta a Shakira Este güey anda con Shakira ¿Ah, sí? ¿Con Shakira? No, no, no Tiene poquito Tiene poquito Parecido ¿No trajiste a Shakira hoy? No, no, no La traje Te vi Dejaste el látego No Me está esperando En el hotel Muy bien Muy bien Está bien La vas a llevar Al concierto mañana Pues es que esas preguntas No, no, no Está Pero sí, excelente Estuvo maravilloso Y oye, qué gusto No sabía Oye, eres guapo No me cambies de tema Con esa máscara eres guapo Déjame decir Estoy cabrón Y eso que ya me ha visto encuerado Hay que mantener El amor platónico vivo De las fans ¡Ay! Anda soltero Lupillo Platícanos No, no ¡Ay, déjale! ¡Los fans! Hay que mantener El amor platónico vivo De las fans En exclusiva Lupillo se declara Nuevamente soltero Y con un brazo Así libre Para pintar lo que quiera Ya, tranquilo Cabrón No, pero Tengo más preguntas Más leves Ahora, ¿con qué hermano Te peleas? ¿Quién se te hace El más desafinado De los que van a cantar contigo? Todos Todos son muy buenos Digo No me han dejado Terminar ¿Quién si de plano No les cae tan bien? No, no, no Todos nos caen bien Todos, no, no De maravilla De maravilla ¿Cuándo vas a retomar Tu gira de chistes Jorge Falcón? Oh, pronto Pronto Vamos a retomarla Ya sabes Lo que tú y yo tuvimos Ya sé, ya sé No me gusta tener Estos momentos de tensión Y esta clara conexión Sexual que existe entre nosotros Porque si me abochona un poco Claro Lápate los oídos tú Me puedo imaginar Sígueme recordando Suertudota Gracias Con permiso Es un trabajo difícil Pero alguien tendrá que hacerlo De nada Este, ya saben El escorpión suelto Este, echando desmadre Nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos desde el cumbia machina A ver cómo me cuelan los caberinos Ya pa' verlas ya bañadas, ¿no? Porque los güeyes por lo menos Si, nada más porque no hay olor en el video Como si no hubieran visto Pinche ensayo Ya huele a flor de sempasucha Y la echada a perder Súganme en las redes sociales Suscríbanse Y Pinche no la estucheja